Hola a todos, Purim Sameach. Ya estamos calentando motores, se viene muy bueno. El Shlach Kadosh, Ravishaya Horowitz, trae un comentario sobre Purim que es muy interesante. Es muy famoso, pero muy interesante. Él dice que Yom Kippur, este día que es el día más elevado del año, Yom Kippur es solamente una... no llega a ser el nivel de elevación que en verdad tiene Purim. Que en verdad el día más elevado del año es Purim. Yom Kippur solamente se compara con Purim. ¿Por qué? Él lo saca porque la Torah cuando habla de Yom Kippur dice Yom HaKippurim. Y Yom HaKippurim es como Purim. Y ya entendemos que en verdad Purim es el día más elevado y más santo del año, y el segundo pasa a ser Yom Kippur. Ahora, es un comentario muy bonito, suena muy lindo, y es una forma como de elevar una fiesta que en verdad no conocemos mucho de dónde viene. Pero eso implica algo muy fuerte, eso implica que cuando nosotros estamos en Yom Kippur, vestidos de blanco, rezando, conectados, ayunando, parecemos ángeles, con mal aliento, pero ángeles al final, todo motivado, impresionante, ultra conexión, ese día solamente es una comparación a aquel día en el que estamos todos haciendo ruido cuando escuchamos a Amán, algunos curados, todos disfrazados. Pero es muy raro, es muy raro que realmente Yom Kippur sea una comparación a lo que en verdad es Purim. Que Purim sea ese día que es tan elevado. Claramente hay algo oculto, hay algo que nos puede enseñar esto, hay algo que no estamos viendo claramente, y que si lo vemos nos puede cambiar la forma de pensar. Escucho unos conceptos de Rav, de Ovidor Lavsky, que es impresionante la verdad. Y parte de la base que hay algo en común entre Yom Kippur y Purim. Los dos días, para nuestros sabios, los dos días son un día que se llama un día de Matantorá, un día de Kabbalatatorá, que significa eso, un día en que existe de alguna forma un recibimiento de la Torah. Sabemos que Shavuot es el día que llamamos Yom O'Hak Matantorá, que es el día que efectivamente recibimos la Torah, pero Yom Kippur es el día que realmente recibimos la Torah, ¿por qué? Porque es el día que Hashem perdona por nuestros pecados, y Shavuot, digamos, fue el día que se destruyeron, o sea, ahí destruye las tablas Moshe. ¿No es cierto? Yom Kippur es como el día que realmente la recibimos. ¿Y qué pasa en Purim? En Purim hay un concepto como un poco más elevado de Matantorá, se llama Kippur y Kippur, como que nosotros la recibimos de una forma más elevada. ¿No es cierto? Y de alguna forma entendemos que ese es como un poco el concepto, como el paso que hace que Purim sea un poco más elevado. Pero ¿qué tipo de Matantorá tenemos ese día? ¿Por qué ese día es tan elevado? Y el Ora Haim HaKadosh dice que el pasado, en el comentario, agarra desde la misma Torah toda la narración en la que Amisrael recibe la Torah, él trae tres requisitos fundamentales para los cuales nosotros tenemos que recibir la Torah. Sin estos requisitos no podemos realmente tener un Matantorá real. Uno de esos requisitos que es el que me quiero centrar hoy día es el concepto de Ahdut, de unión, que tiene que haber unión en nuestro pueblo, él lo saca porque la Torah dice En el momento en que nosotros acampamos, acampamos como una sola persona con un solo corazón. Y de ahí él saca que si queremos realmente recibir la Torah tenemos que estar todos juntos, tenemos que estar unidos. Y si eso no pasa, no tenemos la posibilidad real de recibir la Torah. Y eso significa que nosotros, mientras más unidos estamos, mientras mayor concepto de unión tengamos, entonces más posibilidades tenemos de recibir la Torah. O por lo menos mejor va a ser nuestra Kabbalah de la Torah, nuestra recepción de la Torah. Y en verdad hay distintos niveles del concepto de Ahdut. Hay distintas formas de mirarlo. Y la forma número uno de un concepto de Ahdut donde es pasivo. Un nivel pasivo de Ahdut. ¿Qué significa eso? Yo no me peleo con el otro, yo no le hago daño al otro. En Yom Kippur, Dios no quiera que voy a hacerle daño al otro, ¿no es cierto? Dios no quiera que voy a hablar mal del otro. Es como que Yom Kippur no se puede pelear. Hay como una regla conocida por todo el mundo, es que Yom Kippur no se pelea. ¿No es cierto? Ese es un nivel de Ahdut, es un nivel pasivo. Ojalá que todos los días podamos llegar a ese nivel. Ojalá que podamos estar al nivel en el que realmente nosotros actúbamos así siempre. En el que en verdad no peleamos con nadie. Pero hay un nivel mucho más elevado. Un nivel mucho más potente de Ahdut, de unión, que es un nivel activo. Un nivel positivo de unión. Y eso, ese nivel, solamente se logra con un evento como lo que ocurre en Purim. Como la historia de Purim. Donde yo digo, tú, tú, tú y tú, que podemos pensar distinto, podemos ser distinto, podemos tener distintas visiones políticas, visiones religiosas, pero todos nosotros, a todos nos van a matar mañana. Somos todos iguales, no hay ninguna diferencia entre nosotros, porque igual, mañana vamos a estar todos allá en la horca. Ese concepto, que es un concepto que como pueblo nos ha tocado pasar hartas veces, y Purim es una de esas veces, ese es el concepto en el que nos hace olvidar todas nuestras diferencias. Entonces, el concepto en el que al final, todos nosotros, toda miserael, es solamente una familia. Es un ishehad belébehad, somos todos uno. Y eso al final lo que hace que nosotros lleguemos a un punto así de elevado, a un nivel de Ahdut que es tan potente. Y al final eso es lo que saca Purim de nosotros. Lo que nos eleva a nosotros al punto de decir que somos todos una sola familia. Somos realmente hermanos unos con los otros, porque nuestras diferencias no son diferencias cuando las vemos profundamente. En Purim hay un concepto famoso, una mitzvá famosa de Purim, de las pocas cosas que tenemos que hacer este día, que es el concepto de Mishloach Manot. Mishloach Manot es agarrar dos comidas distintas y se las entregamos a personas que nosotros queremos mucho, a nuestros amigos, tratamos de repartirlas harto. Nunca se han preguntado por qué esta mitzvá es acá. ¿Por qué tenemos que, justo en Purim tenemos que agarrar regalos y darle comida al otro? La verdad es que Mishloach Manot tiene un concepto oculto, o que por lo menos yo no conocía hasta hace un tiempo atrás, que es muy bonito, que nos da un poco el mensaje de lo que es este concepto de unión. Yo me esmero en hacer mis Mishloach Manot, pongo comida rica, uno gasta plata, hace cosas muy ricas y a final se las entrega a todos los que uno quiera y todos te agradecen tanto. Y después esas personas me dan a mí también Mishloach Manot, yo soy muy feliz con eso. Pero al final termina Purim, ¿y qué es lo que yo estoy buscando? Yo estoy buscando a mí Mishloach Manot porque obviamente yo quiero comer lo que yo hice. Probablemente a mí Mishloach Manot son más ricos que las del otro porque yo elijo lo que a mí me gusta y a mí me dieron solamente lo que a ellos les gusta. En Mishloach Manot nosotros le damos al otro lo que a mí me gusta. Y ellos me dan a mí lo que a ellos les gusta. By the way, por eso no hay que ser amigo de los veganos, ¿ok? No se acerquen, no. Una vez me dieron pizza vegana era masa sin huevo, sin leche, sin queso, era como comer harina, básicamente. Eso es un vegano. No, no, pero en verdad hay un concepto muy potente atrás de esto. Y es que en Purim no se trata de lo que a mí me gusta, sino que en Purim yo como lo que a ti te gusta. En Purim yo te acepto a ti como tú eres, activamente. Yo te voy a dar a ti lo que a mí me gusta para que tú realmente me aprecies a mí y yo recibo lo que a ti te gusta porque te quiero apreciar a ti, porque te quiero a ti, porque te respeto, porque podemos tener nuestras diferencias, pero al final somos todos los mismos, somos parte de una familia. Y por eso es que Mishloach Manot, que es esta mitzvá icónica que tenemos en Purim, es el reflejo más puro de Agdut, el reflejo más puro de unión, donde nos mostramos al otro que a pesar de nuestras diferencias, nos queremos igual y somos hermanos de todas formas. Hay un pensamiento en el mundo judío que es muy importante, el concepto de preocuparse por el que está al lado tuyo, preocuparse por el alma del otro cuando tienes otras personas que están más alejadas, tratar de ayudarlos, de acercarlos, el que está en necesidad, acercarse, siempre brindarle un apoyo. Es un concepto muy lindo, pero hay un concepto erróneo muy potente ahí, que es que de alguna forma este concepto es como que yo me estoy sacrificando por el otro, como que pobrecito de ti, que yo tengo que preocuparme de ti. Y en realidad es un concepto que está totalmente equivocado. Un general del ejército norteamericano, hace muchos años atrás dijo una frase que lo encontré espectacular, dice que la guerra no se trata de morir por tu país, sino que se trata de hacer que el que está al otro lado se muera por su país. Esa es la esencia de la guerra. Y nosotros a veces vemos el concepto de nuestro judaísmo, o de jezo, o de preocuparse por el otro, como esta idea de como yo voy a morir por mi país y me voy a sacrificar por el otro. No es así. No es así. Tiene que haber algo para nosotros. Cuando yo me preocupo del que está al lado, tiene que haber algo para mí también. Y así tiene que ser. Imagínense, están en un auto andando por la mitad del desierto. Y de repente el auto queda en pana, deja de funcionar, para el auto, abren a revisar qué es lo que le pasó y se dan cuenta, asumiendo que tienen conocimientos mecánicos. Yo no tengo ni uno, pero digamos que se dan cuenta que falta una tuerca especial que solamente va en ese auto. No es fácil de conseguir, pero si uno va a una ferretería la encuentra. Y falta esa tuerca y sin esa tuerca el auto no anda, no parte, nada. Ahí están parados. Pasan horas y no llega nadie. Después de horas ya empieza a afectar la sed, el hambre, los espejismos, como en las caricaturas. Hay como un oasis que no existe. Y después de muchas horas ven que pasa un auto, una persona. Hola, ¿qué te pasó? ¿Te puedo ayudar? Pucha, sí, mira, me falta esta tuerca. Pero no sé qué puedes hacer. Y él te dice, justo tengo esa tuerca y me sobra una. Te la vendo. Ya, obvio, te la compro. Feliz, no tengo ningún problema. Estoy acá parado. Ok, te la vendo en 10.000 dólares. Esa tuerca en una ferretería común y corriente te cuesta 50 centavos. Pero ahora, esa tuerca no vale 10.000 dólares. Esa tuerca vale tu vida. Nuestra vida está en juego. Aunque nos falte ese pedazo que quizás es insignificante. Quizás no me hace mucha diferencia normalmente. Pero ahora mismo, esa tuerca vale mi vida. Y ese es el concepto de entender que en Amisrael no existe una pieza que no sirva. Que todos nosotros somos totalmente necesarios para que el auto ande. Y si es que alguien no está, o si alguien falta, o si alguien no está en la situación económica, emocional, correcta, para estar haciendo su trabajo en este mundo, entonces el auto no anda igual de bien. Entonces, obviamente que yo gano. Obviamente cuando yo me preocupo por el otro, yo estoy ganando porque somos todos parte de uno. Somos todos Amejad. Somos un solo pueblo, somos una sola familia. Cuando falta algo, cuando algo no anda bien, todos nosotros funcionamos mal. Uno de los dueños de Starbucks, Howard Schultz, cuenta esta historia. Dice que, judío, dice que fue junto con otros empresarios norteamericanos, peso pesado, fueron a Israel y fueron a ver a Ramnason Tvifinkel. Dijeron a Libraja. Roshi Shiba Ademir, un gadol de otro mundo. Fueron a verlo. Tuvieron una reunión con él. Y Ramnason Tvifinkel se acerca y les dice, ¿Quieren saber cuál fue nuestra lección del holocausto? ¿Quieren saber qué aprendimos de la Shoah? Él les dice que lo que uno aprende de la Shoah es que cinco personas pueden dormir en un frío terrorífico, en una tabla de madera fría. Cinco personas pueden dormir con una sola frazada. Pero hay solamente una forma de sobrevivir con esa sola frazada. Y la forma de sobrevivir es cuando tú te aseguras que el de al lado tuyo está tapado. Si todos se pelean por esa frazada para estar tapados, probablemente más de uno muere de frío. Pero cuando tú estás preocupando del que el otro tenga y el otro se preocupa del que tú tengas, entonces ahí es cuando realmente nos podemos proteger el uno al otro. Ahí es cuando realmente estamos sobreviviendo. Esa es la forma de pasar los momentos difíciles. Y le dice Ravnosensky Finkel, a esta gente le dice, ustedes ahora van a volver a Estados Unidos, gente fuerte, gente de mucha plata, de mucho poder, compartan su frazada, compartan lo que tienen. Hagan algo por los demás. Preocúpense por los otros. Esa es la única forma de que a misera él sobrevive. Ravdovi Orlabsky dice que... Esa es la parte de la historia que es famosa, pero a él, el Gabay de Ravnosensky, le contó cómo termina esta historia. Y termina impresionante. Se acerca... Al día siguiente, Howard Schultz se acerca de vuelta donde Ravnosensky... Y le dice, Rabino, me convenciste. Agarra un cheque en blanco, se lo firma y le dice, pon el monto que tú quieras, ahí está. Ravnosensky lo mira y le dice, ¿en serio? ¿Lo que yo quiera? Para que sepa, la yeshiva de Ravnosensky, Mir, funcionaba con más o menos dos millones de dólares mensuales. Este tipo lo podría haber arreglado el año sin problema. Y le dice, ¿en verdad puedo escribir lo que yo quiera? ¿Sí? Me convenciste, me encantó tu historia, me encantó lo que dijiste, así que, Rabino, adelante. Ravnosensky agarra el cheque, escribe mil doscientos dólares en el cheque y se lo pasa de vuelta. Y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y le dice, mira, frente a la yeshiva, cruzas la calle, hay un sofer. Quiero que te compren unos tefilis y te los pongas el resto de tu vida. Eso es lo que quiero que hagas por mí. Ese es el favor que quiero que tú me hagas. Ravnosensky y Finkel no les dio, no les dijo la lección que quería que aprendan. Él fue esa lección. El concepto de entender que cuando yo quiero, algo para mí también tengo que preocuparme por el otro. Que preocuparme del otro es realmente preocuparme por mí. Es que somos solamente uno. Y eso es lo que aprendemos en Purim. Ese es el mensaje esencial de esta fiesta. Entender que somos solamente una familia. Ojalá que podamos internalizar este mensaje. Entender que esto no se trata solamente del otro, de pobrecito, de uno sacrificarse por el equipo. Somos todos parte de un solo equipo. La forma en la que todo nos va bien es cuando nosotros nos preocupamos de que el otro tenga su frazada, de que el otro no pase frío. Ese es el concepto. Ojalá podamos realmente internalizar este mensaje. Y con eso, que este Purim sea un Purim de Kabbalat, que realmente recibamos la Torah como corresponde. El nivel más elevado, como la fiesta más elevada que es. Beserat Hashem que tengamos este mensaje claro y tengamos un Purim Sameach.